Todo listo desde la Alcaldía Distrital para la jornada electoral que tendrá lugar este 29 de octubre. Así lo dio a conocer el Secretario del Interior y actual alcalde encargado, Adil Romero, entregando cifras sobre los puntos de votación y sus novedades. 593 mesas de votación en Barranca Bermeja, 67 puestos de votación y importante, en medio de los 67 puestos de votación, 24 van a tener sistema de identificación de biometría. ¿Qué quiere decir esto? Que los muertos no se van a poder parar a votar ese día. Antes de votar, usted pone su huella y queda plenamente identificado y no se vuelven a hacer ese tipo de jugaditas que se hacían anteriormente, que incluso gente votaba hasta dos veces con diferentes cédulas. Asimismo aseguró que la alcaldía garantizará que los próximos comicios se lleven a cabo de manera segura, ordenada y transparente. Todas las garantías de seguridad, de transparencia, de honestidad. Por primera vez, Barranca Bermeja cuenta con una registradora muy técnica. Más de 20 años de experiencia, estamos haciendo recorridos en todos los puntos de votación para que no se nos escape un solo detalle. Decirle a los votantes, a los aspirantes, que van a tener un proceso electoral con todas las medidas de seguridad, con todas las garantías de transparencia en este 2023. Se espera que las garantías que prevé la administración local generen tranquilidad en los votantes para elegir alcalde, concejales y ediles.